Bueno, Gustavo, victoria importante, 71-64 ante el 7 Palmas, un partido que antes de ustedes controlado o al menos por delante en todo momento. Sí, bueno, más complicado de lo que ha parecido porque ellos sabemos que tienen una plantilla muy completa, yo siempre le digo que son un equipo que me encanta cómo juega y que tienen muchísimo talento y cada vez que se nos acercaban pues nos hacían sufrir un poquito, pero bueno, al final lo hemos conseguido sacar. ¿Para ti dónde ha podido estar la clave de la victoria? Hombre, yo creo que en la defensa, nosotros en general, la zona a ellos se les atragó mucho, sobre todo en la primera parte y luego ya vimos que nos estaban atacando muy bien empezando en la segunda parte y decidimos pasar a hombre y yo creo que ahí fue también un momento clave porque supimos ajustar y leer esa situación. Bueno, un partido que también comenzaban con mucho acerto, con cuatro triples prácticamente en los primeros cinco minutos, que conseguían distanciarse, poner esa diferencia de diez y que ellos nunca lograban pues la remontada, es decir, estabas ocho, nueve, diez, siempre por ahí. Sí, empezamos muy bien, pero bueno, lo hablamos antes de empezar, ¿no? Para nosotros era nuestro primer partido en casa realmente porque este es nuestro campo donde nos sentimos cómodos, aquí el aro lo vemos gigante y lo hablamos antes de empezar, bueno, dijimos, oye chicos, primer partido en casa de verdad de la temporada y bueno, yo creo que se ha notado. Al final, ayer hemos visto todo el acierto que ha tenido, hemos tenido creo que el mejor día en la línea de tres, aunque tenemos grandes tiradores, hoy hemos estado especialmente acertados y creo que eso también es el fruto del trabajo que hacemos en la semana en nuestro campo. Bueno, comentaba el míster del equipo rival que le ha sorprendido de que el conejero tenga jugadores nuevos y es verdad que hay jugadores que se van incorporando a esta plantilla poco a poco. Sí, bueno, hay chicos que vienen del junior que están dando un pasito al frente y nos ayudan, hay gente que ha llegado nueva y nos ayuda y hay gente que estábamos esperando que dieran este nivel desde principio de temporada y parece que ahora en el momento más oportuno es cuando estamos consiguiendo que rindan. Bueno, y otro dato importante, ¿se gana el Vázquez, a veras? Sí, correcto, un dato importantísimo. Para nosotros era importante intentar meterle mano a uno de los tres de arriba, ya lo hemos conseguido, llevamos tres seguidas y la semana que viene es otra final, ya solo nos quedan finales e intentarlos ganar todos y a topo. Una final que es contra Magdalena. Exacto, sí, que son los que están justo, los que nos preceden en la clasificación, entonces para nosotros es fundamental ese partido. No valdrá de nada si no confirmamos lo de hoy, la semana que viene. Bueno, y lo que se está demostrando también con los resultados de la jornada de hoy es que se comprime un poquito más la lucha por esas cuatro primeras posiciones. Sí, bueno, ya lo hablábamos al principio de temporada, que para mí habían siete, ocho equipos, son nueve, con opciones de meterse, pero fíjate que además Toscones hoy la ha ganado Valsequillo, que es un sorpresón, así que nunca se puede dar por descartada a nadie, es una liga muy igualada, donde cualquiera le gana a cualquiera. Bueno, y ya para último, se sintieron hoy como en casa, porque este es el sitio donde debe jugar el conejero, ¿no? Por circunstancia no ha podido ser, pero bueno, hoy sí se han sentido. Sí, hombre, yo aquí en este campo soy feliz jugando, aquí ha habido muchos momentos bonitos para el club y para nosotros en nuestra casa, indudablemente. Lo bueno sería que la gente también se animara un poquito, ¿no? Sí, bueno, a ver si los resultados ahora que están acompañando empiezan a atraer a la gente, ¿no? Sí, bueno, a ver si los resultados ahora que están acompañando.